Yo creo que Eduardo, primero que todo, ojalá no sea así, ojalá no sea así, porque tomar una decisión de estas con el proyecto Gamero, con la persona Alberto Gamero, con lo que está por venir en Millonarios que es la Copa Libertadores, parece totalmente desatinada, desafortunada. Yo digo una cosa, yo lo entiendo, pues vamos sinceros, el equipo está totalmente caído, y ojo con esto, también está en juego, yo no sé si lo vayan a hacer, pero capaz que quieren tomar la decisión antes de la Libertadores, si es así, porque es que la verdad el equipo está totalmente caído, pero no, díganme si tiene la peor época, ¿usted cree que alguien va a venir a coger a Millonarios a sacar a los campeones de Copa Libertadores? No, 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 Matador, ojo que son... Se matan por ir a jugar a la Copa Libertadores para hacer un buen papel. No lo están mostrando. Pero para, porque es que no ha empezado, para. Pero Matador. No, no, no. Desde ahí uno se ve lo que va a hacer. Está claro y evidente el bajón futbolístico de Millonarios, no lo voy a negar, está claro y evidente, pero no nos digamos mentiras, nadie va a venir aquí a sacar campeón de la Copa Libertadores de Millonarios. Lo único que puede hacer que Millonarios sea protagonista de la Copa Libertadores se llama el proyecto Alberto Gamero. Ok, es una muy buena idea. Pero mire, hay algo que a mí realmente no me extraña. Y más cuando la era no puede terminar dándole una oportunidad más a él ahí. A mí no me extraña que se generen este tipo de comentarios que yo le creo a Mariano vienen de la mano de este tipo de situaciones. Porque en el fútbol en general no es sino que vean a un técnico tambaleando o que vean a un técnico que no está pasando por un buen momento e inmediatamente los mismos colegas se encargan de poner a sonar su nombre. O de hacer sonar su nombre o de efectivamente enviar mensajeros para que digan, oiga, yo levanto la mano, yo estoy pendiente. Y más a una empresa, a una institución tan apetecida como Millonarios. Es que a quién no le gustaría dirigir a Millonarios como entrenador. Millonarios es uno de los equipos más sólidos, más representativos y de mejor presente del fútbol colombiano. Es la institución tal vez más sólida hoy del país. Pero la institución en general es un ejemplo en todo. Pero ojo, sería un tremendo error para el proyecto que por el mal momento por el que está pasando el equipo hoy se tomara una decisión de ese tamaño. Pero es que no, pero para, la decisión se tomaría recién el 30 de junio, o sea, no es que... Leo el trino. Todo lo que pase va a pasar después del 30 de junio. Pero Papurri, es que Eduardo está diciendo que según César Augusto es hoy. Claro, porque a ver, vamos a traducir... No, 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 para mí no va a ser hoy. No, 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 para mí no va a ser hoy. Vamos a traducir el trino de César, vamos a traducirlo, porque es que pongámosle el contexto. No, no, no. Porque uno no puede olvidar los tiempos en los que se está hablando. Para mí él está hablando en tiempo presente. Dice acá, barrida, y dice, el clásico bogotano podría ocasionar barrida en Millonarios si pierde. ¿Cuándo es el clásico? Hoy. Conclusión, ¿de cuándo estamos hablando? Pero Papá... Para mí estamos hablando de hoy. No lo saqué de ese contexto hoy, papá. Digamos que Millonarios pierde. Vos te imaginás mañana a Millonarios sacando un comunicado diciendo, no sigue Gamero, no sigue el 5, no sigue el 4, no sigue el 6, no sigue el... No, por eso no va a pasar eso. No va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar a nadie, es tan loco. ¿Qué le pregunto a César Augusto? Además, no es costumbre... ¿Qué van a jugar con la sub-20 el resto del semestre? Pero no es costumbre de Millonarios hacer eso, no lo va a hacer Millonarios. Tú serios, Millonarios, ¿cómo va a hacer eso? Puede ser que lo marginen algunos jugadores que no van a ser teniendo su cuenta, pero de ahí a sacarlo, no. Pero espérate, espérate, espérate. Eso es lo mismo. ¿Cómo con la responsabilidad que merece difundir este tipo de informaciones? Decimos que de aquí a junio, un partido de hoy depende el futuro de una ciudad. Y fuera de eso, antes de la Copa Libertadores. Está la Copa Libertadores, papá. Por eso, Mariano. Yo soy partido. Y entonces vos, ¿qué es que los directivos van a tener claro cuál es la barrida? Y van a jugar con ellos la Libertadores. ¿Quién van a jugar? Hermano. ¿Quién van a jugar? Pues capaz que la directiva dirá, miren, prefiero jugármela con estos muchachos que con estos que voy a barrer. Tampoco van a ser 15. Tampoco van a ser 15. Una barrida puede ser 3. Una barrida puede ser 3. Eduardo, ¿cuántas veces hablamos? Miren los recién renovados, que César habla de los recién renovados. Larries, uno. Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias. Listo. Montero no tiene discusión. Juan Pablo Vargas tampoco. Sigan. Jorge Arias. Jorge Arias no tiene discusión. Para mí, muchachos, no ha estado tan mal. Larry Vázquez. Larry Vázquez, discutible. Sí, no, no. Y ahora, si millonarios sacan a la Rivasquez, con todo respeto, debe sobrevivir. Y sumé otro Becán. Lo de Montero cabe ahí completamente porque se va. No solo recién renovado. De esos nombres, hay dos que en junio muy probablemente sean transferidos. Dos. Muy probablemente. Y esto fue una parte quizá de la barrida que está hablando del señor César Augusto Londoño. Barrida no significa, lo vamos a echar a todos, porque si hay algo que tiene este proceso que hemos hablado, el proceso millonario, es coherencia. Este proceso es coherente. Y sería muy incoherente sacar a los jugadores ahora, después de haber perdido el clásico. Una locura. No lo van a hacer. Entonces, además, son tipos serios. Son tipos, no lo van a hacer, muchachos, por favor. El trino de César es incoherente, según él. No, no es incoherente. No es preciso. No es preciso. Él no dice que mañana lo va a sacar a todos. El trino de César no es preciso, me disculpan. Hay una barrida. La barrida puede ser ahora o en junio. Claro, si pierde hoy, conclusión, las situaciones son hoy. Él está hablando, porque él podría haber especificado, pero él está diciendo, si pierdo de millonarios, hay barrida. Yo te pregunto, Mariano, digamos que si no fuera para hoy, millonarios, tranquilamente, matemáticamente incluso, Mariano, podría perder hoy y ganar todos los partidos que vienen y clasificar. Pero entonces él está hablando, él no puede hacer esa barrida si eso ocurre. Él está hablando de hoy, perdóneme, para mí él está hablando de hoy. Para mí no. Pero ponele lógica. Y si millonarios pierde hoy y gana todo y clasifica, ¿a qué barrida va a haber? Así como César no tiene información, y yo le respeto, yo tengo información anterior, de la semana pasada, donde me hablaron, no de barrida, sí de jugadores que no van a seguir en millonarios, porque sea por venta, sea por venta, la barrida también puede ser por eso. No, no, no. Si vas a vender jugadores. No barrida, sacar jugadores. No, 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 no. No venderlos. Exacto. Él pasó con Montero, verdad, ¿eh? Él pasó con Montero, es limpiarlo. Si a Montero lo venden en junio, no es una barrida de Montero. Ah, no, es una venta. ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en enero? Es una venta. Se peleó para tenerlo por estudiante. Se dio oferta y dijeron, no, guarda acá, no te vas. Intocable. Quizá esa palabra, intocable, ya nos quepa en algunos jugadores. No, 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 para mí es barrida. Lo que vos decís de colgar jugadores, dejarlo a su lado, eso también es barrida. No te voy a poner más. Eso es barrida. Así siga con tu contrato. A mí sí. Cuando haces un negocio...